Es un estúpido, es un gordo, eso no va a salir para nada ¿Te acuerdas? Perdónelo Cuando te van a perdonar en estos momentos No perdonen el pensamiento, por favor Tienen que expresarlo Recuerden que tenemos que quitar los derechos legales Si usted no piensa, no Tienen que decirlo Baje la cabeza, sin pena Aquí no vamos a juzgar a nadie Necesitamos ser para libertad Usted va a decirle Aunque está bajito Papá Ahora, cuando me perdonen, me voy a decir Papá, te perdono Digan a causa Padre, papá, pero tú fuiste conmigo un punto Me pegaste, viste esta cosa Porque yo te robé un dulce, no sé qué, tal, tal Hoy te perdono ¿Ok? Empiecen ya, por favor, empiecen ya O no funciona esto Si no perdonan, olviden, se encuentran No funciona Ok, empiecen, empiecen, por favor, vengan ya Si un padre, papá, a usted le pegó Perdónelo En la escuela, un alumno, un amigo O a quien le pegó a usted, le dio palabra a usted Perdónelo Acá no, por favor, empiecen, empiecen a perdonar Por favor, empiecen a perdonar Si le dio palabra a su diente O tiene resentimiento contra el papá Porque el papá prefería más al Al otro hermano o hermana Perdónelo En que usted es resentimiento y amargura Perdónelo Vamos No sé qué, ni uno sin perdonar A los padres Vamos por los padres Todos Perdónelo Perdónelo Fue el tío que le pegó a usted Le dijo palabras, cosas así, injustas, algo así Justa, justa Ustedes perdónen al tío Al hermano, al vecino, a la iglesia Al que sea, cualquier cosa Usted tiene Personas de resentimiento Usted diga Perdónelo No me debes nada Diga, te bendigo Te bendigo Te perdono Vamos, vamos Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo Si quieren ser libres, que quieren pedir todo lugar en victoria Tienen que hacerlo Si no lo hacen Sigan atados De nuevo, no voy a obedecer Perdónelo 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 al vecino Si le tiró cualquier cosa Perdónelo Perdónelo Si la herencia Si en la herencia A usted lo dieron por fuera Perdónelo al papá Perdónelo, abuelo Perdónelo 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 Abuelo, me dejaste sin herencia Perdónelo Perdónelo Pero vengo a perdonarte No te No te No me debes nada Y si esa persona está viva Usted puede ir a un medio para pedir perdón personalmente O por teléfono Hágalo Valle, pídele perdón Si te voy a perdonar Tenemos que perdonar Pídele perdón a Dios Pídele perdón a ella A esa persona Pídele perdón a esa persona El pastor El pastor le dijo Usted le dijo algo Y a usted no le gustó Justamente O justamente Usted perdone Tiene que perdonarla No tiene que haber ninguna raza amargura Nada Para todos Para todos Para los líderes Cantantes Todos No hace que para nadie Para todos perdónen Hoy es el día de victoria y liberación Perdónen Vayan pensando todos Perdónen Perdónen El perdón Usted va a perdonar A todos Usted va a que el bus Y el chofer le dijo Cosa fuerte Aunque no se acuerda el nombre De ese chofer Diga chofer No acuerdo que alguien hizo eso Yo te perdono Tiene que liberarse de eso Perdón Usted va a la tienda A pedir fiado Y el tendero Le dijo por aquí Y a razón Le llegó el fío El crédito Ustedes tienen rencor En su vida Perdónenlo 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 Perdón Tienen que decirlo Tienen que decirlo Tienen que decirlo Tienen que decirlo Para ver de ustedes Necesitamos eso Sigan 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 perdonando En la infancia Por allá Pasó algo Y usted Tiene recibido Una persona Háganlo perdónenlo En la infancia En la voluntad Ahora Ahora vecinos Ya grandes Lo que sea Perdone Si usted Abusando Físicamente O verbalmente Perdone O sexualmente Perdone Perdone Sea de niños Niñas Adultos Adolescencia Perdone Pero hay que perdonar Perdone Hacer perdón Por vía liberación Perdone Dice Pedro O María Hoy te perdono Me hiciste muchos daños Pero hoy Te perdono Porque Dios dice Mía es la venganza Yo pagaré La venganza No es tuya Nosotros No somos llamados A vengarnos Somos de Cristo Dios dice Que la mía Es la venganza Yo pagaré Perdone Siga 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 perdonando Siga perdonando Ahora Eso es Utilizar un algo Ahora Lo contrario Usted Hizo Alguien Algo De la infancia De ahora Juventud Usted Le contó Milló Alguien Usted Le dijo Alguien Algo Esa persona Está resentida Contra usted Tiene amargura Tiene amargura Usted La pedí perdón A Dios Por eso Usted Tiene que A esa persona Pedir perdón Usted Tiene que A esa persona Pedir perdón Búsquenlo 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 Busquen a esa persona Y pídele a usted Perdón A esa persona Humíllese Se arrodillese Pídele perdón Arrodillese Dile Padre Pepito María Cualquier nombre Yo Te hice esto Te pegué Te calumnié Te hice Pensé Cosas Yo fui Que dice Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Ven papi Te perdón Hágalo Tiene que hacerlo Una decisión Si no perdona Usted Por usted Perdón Padre no perdona Hágalo Hoy tiene liberación De santidad Todos ustedes Todos ustedes Hagan eso Tienen que hacerlo El objetivo después es Liberar a ustedes En nombre de Jesús De esa altadura De monarca Porque eso Es usted Desde que usted Hizo eso Su vida ha sido Desaseguro Garantizo que ese día Ustedes entraron demonios Ahí Y ahí empezaron a hacerle A usted Y a su familia Los daños Todo 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 Enfermedad Depresión Ruina Todo Escacese de empleo Todo lo acaba Y todo Y no va a estar En usted Y si no hace esto Continúa con usted Y con su orden Que se haga En el nombre de Jesús Para lo mismo No van a obedecer Y usted va a seguir Va a seguir igual Hágalo Vamos a dar todos Hágalo